Hoy es Jueves Santo y con toda la Santa Madre Iglesia celebramos esta maravilla incomparable de la instauración de la Eucaristía. Hoy comienza el trío pascual, hoy comienza la celebración del misterio de nuestra salvación y a pesar de lo que se viene, la muerte del Señor por culpa de tus pecados y los míos, la instauración de la Eucaristía está marcada por este enorme horizonte de esperanza porque fue la decisión suprema, misteriosa, repleta de amor de Jesús de permanecer con nosotros, de quedarse con nosotros. Muchas cosas se podrían decir de la Eucaristía, pero para decir cosas relevantes, por lo menos de mi parte, sé que necesitaría un nivel de familiaridad y de santidad que lamentablemente no tengo y que quisiera tener y que aspiro a tener. Pero como no lo tengo, no quiero hacer una reflexión mía sobre la Eucaristía que suene vacía, hipócrita o irrelevante para ustedes. Muchos santos, gracias a Dios, han hablado grandes maravillas sobre la Eucaristía. En algunos puntos de vista pasados me he referido a las palabras de San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo. Y hoy quisiera referirme a una de las colecciones de meditaciones más hermosas que existen en la Iglesia Occidental sobre el tema de la Eucaristía. Y me refiero a las meditaciones de ese gran santo francés, amigo del famoso escultor Rodin, Pedro Julián Eymard, Eymard con Y. Y digo Eymard con Y porque sería maravilloso que en este día los que puedan busquen este nombre, Pedro Julián Eymard, y se familiaricen con la sorprendente vida de este santo que no pudo seguir su llamado inicial al sacerdocio para poder atender a su padre, que solamente pudo iniciar tardíamente debido a la muerte de su padre, que ingresó a una congregación importante y conocida en Francia, y que poco a poco en su apostolado fue girando cada vez más hacia la promoción de la devoción eucarística y hacia el amor a la Eucaristía, al mismo tiempo que la Eucaristía se iba como incrustando en su corazón, en su interés. Y cómo este llamado a difundir y a promover la adoración y el amor a la Eucaristía le fue descubriendo esta vocación y este camino nuevo, el de crear una nueva comunidad, dejar la comunidad a la que originalmente se había sentido llamado, crear una nueva comunidad y sufrir las dificultades enormes que vienen acompañadas con crear una nueva comunidad como fundador y dificultades que van desde la incomprensión de muchas autoridades eclesiásticas en su tiempo hasta el increíble hambre que pasó él y sus hermanos por la falta de recursos económicos en múltiples ocasiones. Y lo delgado y ascético que se veía el padre Pedro Julián Eymar, San Pedro Julián Eymar, no porque hubiera escogido una ascética especial, sino simplemente por el hambre, por lo poco que comía a lo largo de su vida a raíz de la escasez. Les decía que él había sido amigo del gran escultor francés Rodin, el mismo que esculpió el famoso El Pensador. Y fue el que convenció a Rodin, después que Rodin enviudara, que no abandonara el arte porque las habilidades que tenía Rodin eran habilidades que Dios le había dado y él tenía que seguir glorificando a Dios. Y fue Pedro Julián Eymar, este santo, el que convenció a Rodin de que siguiera haciendo arte. Y cuando este gran amigo y consejero espiritual de Rodin muere, Pedro Julián Eymar, Rodin diseña una escultura con el rostro de Pedro Julián Eymar, a quien conocía perfectamente, que es absolutamente conmovedor. Ustedes pueden buscarlo en Google, la escultura de Rodin del busto y rostro de San Pedro Julián Eymar. Y el rostro es conmovedor, es un rostro repleto de energía, de fortaleza, de virilidad, de dulzura y de mejillas hundidas, pomos salientes, mirada aguda. Un águila, verdaderamente un águila, un águila de Dios. Pedro Julián Eymar no dedicó un libro específico al tema de la Eucaristía, pero sí escribió varios. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Es que Pedro Julián Eymar fue invitado en muchas ocasiones a escribir algún ensayo sobre la Eucaristía o dar conferencias a la Eucaristía a adultos en orfelinatos, a niños pequeños, a niños o niñas. Y siempre supo adaptarse y reflexionar mucho sobre la Eucaristía. Y gracias a Dios, en las tiendas de libros electrónicos, existen dos colecciones de sus obras, las he visto en inglés, no sé si están en español, pero gracias a Dios, por lo menos existen en inglés, y donde Pedro Julián Eymar ha sido un increíble compañero para las visitas al Santísimo, porque leer unas cuantas párrafos de las reflexiones que hace son suficientes para mover el corazón para entender este enorme misterio al que lamentablemente nos hemos acostumbrado los cristianos. y nos hemos acostumbrado hasta ser indiferentes. ¿Cuántas veces en las vigilias al Santísimo nos acurrucamos en una esquina esperando que el tiempo pase sin realmente prestar atención a la presencia de Dios? De Dios. De Dios. No de un pedazo de pan. De Dios. Y esta certeza es la que Pedro Julián Eymar nos insiste constantemente y nos hace recordar. Es Dios. Estás ante Dios. Ni siquiera Moisés vio a Dios, pero se descalzó ante la zarza ardiente. Y nosotros frente a Dios dormitamos, nos distraemos o pensamos en otras cosas. Estas son las cosas que le duelen en el alma a Pedro Julián Eymar. Y son reflexiones del santo, no son reflexiones mías, porque como digo, no tengo la autoridad moral para hacerse las hermanos. Recuerdo un pasaje de Pedro Julián Eymar que tengo frente a mí que dice, Jesucristo no puede venir y aparecer nuevamente en cuerpo y en figura física en público. Él, en cambio, tiene que ocultarse. Y lo triste es que cuando él se oculta en el pan de la eucaristía, los hombres nos avergonzamos de él. Nosotros nos avergonzamos en él. No lo conozco, como dijo Pedro. Y Pedro Julián Eymar lo cito, sigue diciendo, ¿quiénes son estos que se avergüenzan de Jesús? ¿Los musulmanes? ¿Los judíos? ¿Los evangélicos que no creen en su presencia? ¡No! Los cristianos, los católicos. Y esa es la razón porque nos avergonzamos que Jesús decide hacerse tan humilde que la eucaristía permanece sin defensa, sin protección alguna. Y piensen esto bien, hermanos, sin defensa y sin protección alguna. Muchos de ustedes deben haber leído sobre la ola de sacrilegios que han acontecido en Francia y en España, donde los sacrílegos no son solamente como las feministas que pintan el exterior de las iglesias y las destruyen o las maltratan. No, son sacrílegos que saben lo que hacen. Van, destruyen los altares, rompen el lugar del santísimo sacramento, el sagrario, extraen y arrojan las hostias y en muchos casos se llevan las hostias y dejan la custodia que tiene más valor económico porque saben que lo que están haciendo es profanarlo. Y Jesús, en su infinita humildad, nos dice Julián Eymar, Pedro Julián Eymar, se atiene a ello sin protección. Todos los santísimos y todos los sagrarios en el mundo, mientras no están siendo protegidos por el culto divino y la presencia de los cristianos, dice Pedro Julián Eymar, podrás ver que la gente abusa de la eucaristía y comete sacrilegios con impunidad y eso frente a nuestras narices. Jesucristo está carente de cualquier tipo de protección de la de cualquier hombre. Él es totalmente dependiente del hombre como prisionero de amor. Él no puede romper las cadenas de su forma eucarística. Él ha decidido no dejar la prisión de la eucaristía. Él es nuestro prisionero hasta el fin del mundo. Él ha jurado por sí mismo esto. Su contrato de amor con nosotros va tan lejos como esto. Se va a dejar destruir, insultar, escupir, maltratar e incluso ser entregado a cultos satánicos. Esto lo dice Pedro Julián Eymar. Y cito la última parte de esta reflexión. Dice Jesús también está expuesto incluso a la pérdida de su existencia sacramental a través de las profanaciones de aquellos impíos que disuelven las sagradas especies, que arrojan al agua la hostia consagrada y en consecuencia pierde la materia o arrojan al agua el vino. Y no sólo eso, sino que los pecadores que lo reciben indignamente lo vuelven a crucificar al interior de sus propias almas, lo atan al demonio, a quien a su supremo maestro y soberano amo. Esa es la eucaristía. Ese es el misterio de la eucaristía y esas son las cosas que nosotros hacemos y dejamos hacer en la eucaristía. Hermano, este jueves santo cuando recibamos en la eucaristía y cuando participemos de la visita a las iglesias, cuando caigamos de rodillas ante el monumento eucarístico, jurémosle de todo corazón al Señor nunca traicionarlo, nunca dejarlo, nunca abandonarlo y siempre alabarlo y glorificarlo en su forma eucarística. Bendito jueves santo.